Mi sueño era estudiar medicina, sin embargo, no lo pude hacer. Yo soy inmigrante. Para estudiar medicina acá en Venezuela se requiere dedicación exclusiva. Yo estaba solo, tenía que trabajar, entonces tenía que buscar una carrera que me permitiera trabajar y estudiar. Y busqué algo relacionado con el área de la salud, que es la farmacia. Entonces en ese momento me inscribí en la Universidad de Santa María. Y allí comencé mi carrera trabajando en el día y estudiando en la noche. Fui becado por el sitio en donde trabajaba, después que vieron cómo yo me venía desenvolviendo en el desarrollo de mi carrera. Finalizando la carrera en el año 1985, quien fuera mi profesor en ese momento, el doctor Eliodoro Palacio, era profesor de química orgánica, él escogió a dos estudiantes para hacer posgrado. ¿Pero por qué lo hace? Porque en ese momento la Santa María tenía un plan muy hermoso, que era el de crear una planta o construir una planta en la nueva sede, allá de la Urbina, para allí desarrollar principios activos para elaborar medicamentos. Entonces nos mandaron acá a la Universidad Central de Venezuela, que es donde existe el posgrado de química, de medicamentos, química a los medicamentos. Entonces nos becaron, por supuesto, con un contrato bastante cerrado en el sentido de que si nosotros no rendíamos teníamos que pagar lo que ellos nos habían financiado. Bueno, terminamos el año, hicimos la maestría y terminamos el año 1988, pero dicho proyecto no había arrancado, el de la construcción de la planta. Descansé como año y medio, en el año 1990 aproximadamente, nos dijeron que siguiéramos estudiando el doctorado. Y allí, pues, comencé a trabajar con quien fuera luego mi profesor acá en la Facultad de Farmacia de la UCB, el doctor José Nicolás Domínguez, quien fue el que me formó y me guió en esta área. Y me introdujo en el área de los parásitos, pues, del diseño de nuevas estructuras con actividad antiparasitaria. Bueno, este premio, Lorenzo Mendoza Fleury, se entrega cada dos años y se viene entregando desde el año 1983. Es un premio, bueno, en este caso, en donde se está valorando, a través de un reconocimiento nacional, el premio al talento, la creatividad y la productividad. Por supuesto, esto obliga a los galardonados a seguir trabajando en lo que siempre hemos hecho. Esto también estimula en estos tiempos esa actividad que uno viene realizando con la finalidad de aportar un granito de arena a tratar de solventar la problemática que se vive, no solamente a nivel nacional, sino regional y a nivel mundial, con muchas parasitosis y enfermedades tipo cáncer, en la cual yo también me he venido trabajando desde estos 37 años. De hecho, yo estoy jubilado, sin embargo, estoy aquí activo. Sigo con mis proyectos, no solamente con grupos nacionales, proyectos que son financiados por entes nacionales, sino también con entes externos. Estoy formando recursos humanos, personal de la nueva generación, personal de relevo, tengo estudiantes de posgrado, específicamente doctorado. Ahorita no tengo el pregrado porque con toda la problemática que tenemos en el país, muchos de los equipamientos prácticamente fenecidos no tenemos. Entonces, se hace cuesta arriba hacer investigación en este momento. Somos pocos, quedamos pocos, pero los poquitos que quedamos no nos podemos ir porque tenemos que tratar de aportar algunas ideas que permitan superar estas afecciones. Por ejemplo, el caso de la malaria, que hemos tenido repunte últimamente. Claro, el que hace trabajo de campo, ese está en el sitio, pero yo estoy haciendo un aporte desde el punto de vista del diseño de nuevas estructuras para poder ofrecer algo ante la comunidad que trabaja esto para tratar de solventar. Todavía sigue existiendo en el país gente que quiere trabajar con lo que uno hace. No en la misma proporción que lo que había anteriormente, pero sí hay quienes hacen, con las mismas dificultades que tenemos acá, pero siempre esto se alcanza en equipo. El equipo, por ejemplo, en este caso químico, y el equipo biológico, que es el que hace la parte farmacológica. ¡Gracias! ¡Gracias!